Está con nosotros la Secretaria de Gobierno y General de Servicios de la Municipalidad, Verónica Crescente, colega licenciada. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Y por supuesto con mucha actividad estaba viendo el programa de Aires de Tango. Bueno, qué lindo que tengamos tiempo para la recreación, para el encuentro, para el ocio, para volvernos a juntar los marcojuarenses. Así es, la verdad que es una fiesta que ya tiene su vida propia y que, bueno, lamentablemente por estos dos años de pandemia que no se pudieron realizar, hoy la reeditamos con más fuerza que nunca porque tenemos que recuperar todo ese tiempo perdido, toda esa gente que está esperando, ansiosa, que nuevamente pongamos una preliminar de danza porque la realidad es que es un concurso preliminar de danza para lo que es el Festival Mundial de Tango en la Ciudad de Buenos Aires, que se realiza aproximadamente siempre entre agosto y septiembre de cada año y Marcos Juárez es una de las sedes preliminares. Y bueno, nosotros aprovechamos esa oportunidad no solamente para que las parejas de bailes locales y de toda la región y de otras provincias que se han acercado en otras ediciones, también la podamos enmarcar dentro de una fiesta de gala referida a nuestra música nativa como es el tango, ¿no? Y que, bueno, y que mucha gente aproveche a ver artistas de envergadura nacional que nos acompañen. Y este año tenemos una grilla muy interesante con un homenaje a lo que es el ritmo del 3x4 y vamos a tener figuras emblemáticas como Galvé, como el Chiqui Fernández, como María Garay, que muchos... El Chiqui Pereira. El Chiqui Pereira, perdón, el Chiqui Pereira. Guillermo Galvé, Carlos Morel y la presencia de María Garay, que habíamos querido tenerla en otras oportunidades y, bueno, por cuestiones contractuales no había podido venir. Así que, bueno, ellos van a estar enmarcando esa noche de gala que va a ser el día sábado 28 de mayo con un esquema como hemos hecho en otras oportunidades, un espacio donde la gente va a poder degustar una cena. En el valor de la entrada va a estar incluido, ¿no es cierto?, el menú que tenemos preparado para esa oportunidad. Y también van a estar en un sector de plateas con otro precio más accesible y un sector libre y gratuito para todo el mundo que quiera acompañarnos y poder ver el espectáculo que va a empezar a las 9 de la noche. O sea, que están dadas todas las posibilidades, Verónica. Así es. La idea es que todo el mundo pueda disfrutar de esto. Ese mismo día, sábado por la tarde, van a empezar las primeras rondas clasificatorias de los participantes de danza. Y luego el día domingo se va a dedicar exclusivamente a todo lo que es pasar semifinales y finales para lo que es el concurso de baile. Cerrando el domingo a la noche con una gran milonga, con una DJ conocida que todos los años la Fauce siempre nos acompaña. Porque, bueno, está la gente que le encanta bailarlo al tango, no solamente ir a ver cómo se baila o ir a escucharlo. O, bueno, también admirar al sexteto mayor que nos va a acompañar y va a cerrar la noche del sábado a la noche, sino que también quiere milonguear. Entonces va a estar preparado también el salón para que el día domingo al final todos puedan quedarse a bailar. Ustedes vienen con un envío fenomenal de una excelente organización sin fisura como fue el Día del Trabajador ahí en el Parque Henry de la Rosa, del cual únicamente quedaba el dato que después nos suministraron de cuánto habían recaudado las instituciones de Marcos Juárez que tanto trabajaron también. Sí, la verdad que, bueno, fue una experiencia nueva, desafiante poder hacer una fiesta con esa magnitud de gente, ¿no? Implicaba mucha logística, mucha logística en seguridad. También la oportunidad de que el bufé estuviese a cargo de las instituciones nos sirvió a nosotros y a ellos también para probar una fiesta de esta envergadura, como te decía antes, y ver para futuros proyectos cómo trabajar el sistema del bufé, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. También hubo instituciones que trabajaron el estacionamiento del sector del lago y, bueno, con ellos también estuvimos charlando para ver qué cosas tener en cuenta para otros momentos o otras fiestas de esta naturaleza. Y, bueno, si bien hubo cuestiones que pensábamos que iban a ser de otra manera, sobre todo por el horario, que se dieron diferente a la hora del consumo de los alimentos, en definitiva, el monto total fue una buena suma importante para garantizar. ¿Qué se consumió más tarde? En realidad nosotros empezamos la fiesta a la una de la tarde, pero, bueno, como era día domingo, día del trabajador, muchos quizás habían ya comido en sus domicilios y fueron después de la comida. La mayor cantidad de consumo se efectuó pasado la tardecita, digamos, cuando terminó el número principal. Hubo gente que comió locro y empanada en la calle, claro, que no le entraba nada. Sí, la realidad es que este tipo de números musicales que son tan famosos, la gente guarda el lugar y conserva ese lugar por miedo a perderlo, no se retira del espacio. Y, bueno, después cuando terminó y concluyó el espectáculo, mucha gente se volcó a los servicios de buffet. Inclusive hubo un derrame muy importante en la actividad comercial y gastronómica de Marcos Juárez, porque uno bastaba con dar una vuelta por el centro y ver cómo estaban todos los locales gastronómicos completos. Y un poco también uno lo que busca en este tipo de eventos es generar alguna especie de turismo cultural. Lo mismo va a pasar con el tango. Nosotros sabemos que viene mucha gente de afuera a Marcos Juárez. Eso mueve el sistema gastronómico, mueve la hotelería. Bueno, una serie de cuestiones que nosotros, a ver, no tenemos una ciudad turística, pero sí todos los fines de semana tenemos este tipo de eventos. A veces, como en este caso es cultural, otras veces es deportivo cuando hemos hecho la maratón, la tetratlón, carreras de ciclismo, que mueven muchísima gente. Hay un grupo de gente, 500, 200, 300 participantes que movilizan con sus parejas, con su familia. Y eso genera visitantes en la ciudad de Marcos Juárez. Verónica, te llevo a otro tema porque hay muchas consultas que tenemos. ¿Qué tipo de participación tiene la municipalidad, si es que la tiene, en el Censo de Población y Vivienda? Bueno, tengo entendido que esto es una cuestión que sucede en la provincia de Córdoba. No lo puedo aseverar completamente porque es un poco el comentario, pero nosotros nos han pedido un referente en la municipalidad para ver las cuestiones de logística del censo. De todos modos, no somos nosotros los coordinadores y los encargados. Está la Inspectoría de Escuelas Primarias a cargo de eso, con la designación de docentes referentes de grupos de trabajo. Y a su vez, nosotros también presentamos una nómina alternativa de gente municipal que pudiera colaborar si no se conseguían todos los censistas necesarios en la ciudad de Marcos Juárez. Entonces, sí tengo entendido que a lo que va de la fecha hay mucha gente que ya participó de la manera, digamos, online para realizar la respuesta del censo. También tengo entendido que esta cuestión que se está divulgando, en realidad el censista tiene que pasar por el domicilio, tocar la puerta del domicilio y alguien lo tiene que atender y darle el código de referencia si ha hecho, no es cierto, ha completado los datos de manera online, no es cierto, por el sistema digital. O sea, si los ha completado con que haya una sola persona, está bien. Es suficiente, sí, 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 una persona puede responder las preguntas. No puede ir otra persona con un celular al lado respondiendo, por ejemplo, a ver, yo llego a tu domicilio, vos me decís, mirá, yo no tengo ganas, no tengo tiempo, no puedo contestarte las preguntas, me las podés contestar vos en el teléfono y lo hago digital ahora, eso no se puede hacer. El censista una vez que llega tiene que completar las planillas presenciales. Caso contrario, lo tenés que hacer antes o después, ¿no? Por ahora nosotros no conocemos mucho más que esta logística general. Sí se ha hecho un cuadrante de la ciudad de Marcos Juárez para el sector rural, donde vamos a acompañar con personal de seguridad vial y protección ciudadana con un vehículo para llevar al censista. Todo el mismo día. Todo el mismo día para que recorra, ¿no es cierto?, los domicilios o las casas que hay en ese sector rural que le corresponde a ese censista, ¿no? También sé que los censistas, por ejemplo, en otros radios de la ciudad, en la medida que se desocupen, porque quizás tienen una cantidad X, ¿no es cierto?, 40 domicilios para visitar, si en el término de a lo mejor mediodía ya censaron sus 40 domicilios, ese puede ser reubicado en otro sector de la ciudad para terminar y que ellos tienen que volver a pasar por el domicilio en más de una oportunidad para poder encontrar a todas las personas y censar la mayor cantidad posible. Bien, hacen una breve pausa, la hacemos y bueno, ya continuamos hablando con la licenciada Verónica Crescente. Seguimos hablando con Verónica Crescente, bueno, pero esto siempre lo hablamos con Marcos Montechiari, pero quiero también reconocer lo que es el éxito del programa de los talleres municipales que han retornado después de la pandemia con todo, bueno, hay una enorme aceptación y están prácticamente todos cubiertos. Sí, sí, todos cubiertos, tanto los deportivos como los culturales, empezó la Escuela de Oficio también, que es una propuesta que se adaptó para adolescentes que hubiesen dejado el nivel medio de la escuela y que, bueno, uno lo que intenta es que recuperarlos y que vuelvan al sistema educativo, pero en el mientras tanto ir dándole una formación de oficio. Claro, esto de la Escuela de Oficio, bueno, tiene un trasfondo que es el tema de la necesidad de mano de obra en Marcos Juárez, todo tipo. Así es, así es, y bueno, y los talleres culturales ya son, digamos, una seguridad para los padres que quieran que sus hijos hoy puedan participar de diferentes actividades en distintos lugares de la ciudad de Marcos Juárez, en distintos espacios, que no son solamente espacios de clubes, sino que hay la ermita de San Nicolás, que está por calle Brasil, al costado del cementerio de San Roque, que es un espacio que no se dio, la Iglesia Católica para que pudiéramos restaurarlo, y hoy está funcionando a pleno con actividades en un sector donde lo necesitábamos. El espacio de Sentires, donde también tenemos el equipo interdisciplinario trabajando con lo que es el apoyo escolar, y cuando hablamos del apoyo escolar no es solamente acompañar al chico a hacer los deberes, es detectar justamente las situaciones especiales o con problemas de aprendizaje, acompañar el desarrollo de ese niño y la incorporación y la aprehensión de ese aprendizaje a través de un seguimiento personalizado con profesionales a cargo de la materia. Así que, bueno, es mucha la tarea que confluye en más de las 80 propuestas que tenemos para distintas edades, y que, bueno, ante la necesidad también que tiene la gente hoy de participar nuevamente de las actividades sociales, culturales, educativas, recreativas, hace que esto tenga un ímpetu impresionante. Claro, y esto se da prácticamente en todos los niveles, porque uno antes pensaba los talleres principalmente para la gente de la tercera edad, pero hoy vemos que hay talleres para todos los miembros de la familia, para los jóvenes, para los adultos, para aquellos que ya están en una edad en la cual les sirve como una recreación o como un acontecimiento social participar de los talleres. Y creo que es una función que la municipalidad la ha asumido y que tiene una respuesta formidable de la gente. Todos los que hablamos no son más que elogios para todo lo que es el andamiaje y el desarrollo de cada uno de los talleres. Sí, la realidad es que, bueno, el Intendente Pedro de la Rosa nos puso un objetivo muy claro con respecto al tema de los talleres deportivos y culturales, y que era la integración. Y la integración de los chicos de los barrios con los chicos del centro, la integración de chicos que van a clubes con quienes no van a los clubes, chicos de diferentes escuelas que van conjuntamente a una actividad, y creo que eso se ha logrado. Creo que hoy no hay diferencia. Bueno, ver a los chicos en actividades que en otros momentos no las pensábamos, por ejemplo, el taller de yoga para niños, que los chicos van entusiasmadísimos, ¿no es cierto? Que parecía que antes de yoga se decían que éramos adultos. Exactamente. Entonces, bueno, muchas, muchas actividades realmente... No, pero antes también pensábamos que el estrés era pura y exclusivamente de los adultos, y hoy los chicos sufren estrés. Eso, exactamente. Claro. Y bueno, esta situación de pandemia creo que nos ha afectado de alguna manera a todos, ¿no? En un estrés que te diría que es casi social. Uno ve hoy un nivel de tolerancia diferente en la gente a nivel social, producto de haber pasado por esta situación que quizás quedó, ¿no es cierto?, hoy a nivel inconsciente, pero que de alguna manera lo manifestamos. Pero los talleres son un espacio absolutamente nuestro, y cuando me refiero a nuestro, a toda la comunidad de Marcos Juárez, que se lo ha apropiado y creo que ya no tenemos, no podríamos pensar esta dinámica de otra manera. Sí, yo veo que hay dos factores que son muy visibles. El nivel de tolerancia, bien lo decís, que cada vez es menor, en algunos casos el nivel de tolerancia cero, y por otro lado el mal humor de la gente. O sea, cada cosa que pasa nos hace propensos a querer explotar, y eso no está bueno. Sí, viste, en general uno siempre piensa que los argentinos tenemos muchos motivos para quejarnos, porque la realidad a veces, a veces por más que uno quiera ser optimista, hace que todos los días tengamos algún motivo para decir otra cosa más que no funcione en este país. Sin embargo, y a pesar de eso, creo que todavía hay muchas cosas positivas para rescatar, y que es lo que tenemos que hacer todos los días cuando nos levantamos y vamos a trabajar, porque de lo contrario no podríamos ni subsistir ni poder mirar hacia adelante, ¿no? Entonces es muy importante, y sobre todo cuando se trabaja en esta etapa, y me refiero a los talleres culturales y deportivos, en etapas iniciales del niño, que es tan importante fomentar su desarrollo, fomentar su creatividad, su integración con la comunidad, que uno pueda rescatar tantas cosas positivas todavía que queda por ver. ¿Qué te produce esta noticia de un aumento del 50 y pico por ciento de los casos de COVID en Córdoba la última semana? Bueno, mira, la realidad es que no me sorprende, en términos de que quienes estamos trabajando con esto desde hace dos años, estaba previsto que para el invierno pudiera haber otro brote, esto ha ocurrido ya en otros lugares del mundo donde han pasado por el invierno, tenemos países europeos donde ya van por la sexta ola, nosotros estaríamos haciendo como un cuarto brote probablemente, lo que sí ha cambiado es mucho la dinámica del comportamiento, tanto de los protocolos, del sistema sanitario y de la comunidad en general, creo que esta dinámica cambió, primero porque la gente no puede estar eternamente de cuarentena, segundo porque gracias a las nuevas variantes y al efecto de la vacunación masiva, hace que esta nueva presentación del virus sea más contagiosa, pero no sea de una morbilidad y una mortalidad tan alta, lo cual permite que no se sature el sistema sanitario, y que no tengamos que estar hoy con casos de muertes o de altos niveles de riesgo o de muchos días de internación, al principio teníamos más de 20 días de internación y con secuelas que eran realmente graves, hoy eso no sucede así, si hay mayor nivel de contagiosidad, también es real que cambiaron los protocolos, esta mañana hemos estado recibiendo a partir del Ministerio de Salud una revisión de los mismos, hoy la enfermedad dentro de un cuadro leve tiene 5 días de aislamiento obligatorios para asistir a otros lugares, si se necesitara más o porque los cuadros son más graves, se necesita una prescripción médica para estar más días de aislamiento y continuar los 5 días restantes, hasta los 10 días con protección sanitaria individual, uso de barbijo, lavado de manos, ventilación de los espacios abiertos, tratar de fomentar el teletrabajo o hacerlo de manera individual y no con concurrencia de mucha gente, y ya no hay una obligatoriedad de la declaración de los contactos estrechos, sino sí una recomendación de notificarle a quienes son tus contactos, de que utilicen las mismas medidas de seguridad más extremas y que monitoreen, automonitoreen los síntomas y ante la aparición de alguno de ellos rápidamente, no es cierto, identificarlo y notificarlo. Esto cambia un poco la dinámica y hace que podamos ver que hoy, a pesar de que tenemos en estos últimos días 49 casos acumulados en lo que son los primeros días de mayo, esas personas están aisladas, por supuesto con el seguimiento que se hace y se hizo hasta el momento, pero la comunidad sigue trabajando. Te pregunto con respecto a las etapas de vacunación, o sea, la cuarta dosis, la cuarta vacuna, ¿en qué momento tocan, Marcos Juárez? Nosotros ya estamos trabajando con cuarta dosis desde hace aproximadamente dos meses. Primero se inició con las personas mayores de 50 años que tenían un esquema de primera y segunda dosis de Sinopharm. Luego se continuó con el equipo de salud, con personas inmunodeprimidas y ahora ya estamos trabajando con una franja etaria mayores de 70 años, que vamos a terminar toda esta semana con mayores de 70 años. Es muy probable que la semana que viene ya se amplíe a mayores de 60, como lo hemos hecho en todas las demás oportunidades. Vamos a ir dando paso, no es cierto, y prioridad a determinado grupo etario. De todos modos, hoy llevamos solamente un 4% de la población mayor de 18 años vacunada con cuarta dosis. Todavía tenemos un porcentaje del 25% de la población que no se ha colocado la tercera dosis. Por lo tanto, tal. ¿Qué número? ¿25? 25% de la población adulta, o sea, mayor de 18, que no se ha puesto la tercera dosis. Y vemos rápidamente que esta semana pasada que empezaron a subir los casos, la gente enseguida busca, ¿no es cierto?, el referente de ir a vacunarse. A pesar de que, bueno, estuvimos prácticamente los dos últimos meses con muy poquitos casos, 25 casos por día, 25 dosis por día que colocábamos de vacunación. Hoy ya estamos haciendo prácticamente 100 por día. También hicimos una campaña de vacunación en la última semana de abril. O sea, ¿no van a faltar vacunas? No, 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 vacunas tenemos disponibles. Solo que, bueno, vamos a ir dando prioridades por edades, con grupos etarios, como se hizo cada vez que se hizo la vacunación. También es cierto que, como mínimo, tenés que tener cuatro meses desde la última vacuna. Y quienes estén vacunados con ARN, con una vacuna de ARN mensajero, que son todas menos la Sinopharm, o sea, desde Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, tienen una cobertura segura de seis meses. Por lo tanto, a los cuatro meses ya te la podés colocar, pero no habría problema. Y entonces se puede trabajar con un esquema más tranquilo de vacunación. Habida cuenta que ya en la provincia de Córdoba se han levantado todos los vacunatorios masivos, inclusive en Córdoba Capital, uno puede colocarse la vacuna de manera gratuita en una farmacia. No está ese esquema en el interior, pero sí no están más los vacunatorios masivos, como Sobía Berni, el Orfeo, no es cierto, en la ciudad universitaria. Aquí estamos trabajando en Alvear 1350, todos los días, de 8 a 12 de la mañana. Los días lunes siempre se reserva para niños y adolescentes, y de martes a viernes se trabaja con segunda, tercera y cuarta dosis para adultos. Bueno, está totalmente claro el tema. Te consulto por el tema político. ¿Ya hay fecha para cuando se dé a conocer el nombre del candidato del oficialismo para la elección de septiembre o no? No, la verdad que como una fecha estimada siempre Pedro estimó el mes de mayo, el mes de mayo ya empezó, pero bueno, probablemente sea más cercano a fines de mayo, pero no tenemos una fecha certera, ni siquiera nosotros que estamos trabajando dentro del espacio. Bueno, ustedes que están trabajando dentro del espacio, ¿estás dentro de los candidatos a ser candidato a intendente o no? Bueno, yo le he puesto a disposición del intendente mi intención de ser candidata. Quedará por ver si esa es la designación que se va a hacer, pero bueno, sí lo considero que por el tiempo que he estado trabajando dentro del municipio, de la mano de Pedro de la Rosa y todo el grupo de trabajo que lo acompañó, bueno, nos ha preparado muy bien a todos y bueno, creo que estamos en condiciones de todos de tener una visión integral de lo que es la ciudad en virtud de todo lo que uno ha transcurrido en este tiempo. ¿Él sigue manifestando que quiere ser candidato a primer concejal? Así lo manifestó ya desde el año pasado. Creo que también es una manera de acompañar la gestión y a quien vaya como candidato a intendente. Y vos lo que tenés definido, Verónica, es que no vas a continuar en la próxima gestión como secretaria de Gobierno. Sí, lo he manifestado públicamente, Ricardo, simplemente porque bueno, la carta orgánica establece en Marcos Juárez que los cargos electivos, como son intendente y tribunales de cuenta y concejales, no pueden renovar el mandato después de los ocho años. Creo que la Secretaría de Gobierno, si bien está dentro del Ejecutivo y no está elegido por el pueblo, es un puesto clave, inclusive de mucha envergadura y de mucho desgaste también, y que es importante. Primero que quien vaya elegido como intendente, sea elegido como intendente, tenga la libertad de poder elegir una persona de confianza para seguir en ese puesto. Y también porque creo que es muy bueno renovar, incorporar gente nueva o traer aire fresco, porque en general todos, ¿no es cierto?, en nuestras tareas diarias nos aletargamos y es importante que haya refreshing en todos los espacios. Así que creo que con mi decisión acompaño un poco ese criterio. Claro. Y esta nominación que va a hacer Pedro, ¿no puede causar algún tipo de fisura o resquemor dentro del actual equipo de gobierno? ¿Qué pensás que puede ocurrir? A ver, yo creo que quienes trabajamos en un espacio político y que hemos tenido la oportunidad como grupo, o sea, un espacio político es mucho más grande que la cantidad de personas que trabajan en la municipalidad. Nosotros tenemos un espacio político de mucha gente que no solamente ha acompañado la gestión de Perro de la Rosa a través del voto, sino a través de la confianza que le ha depositado para que sea intendente, y también que acompaña en una etapa electoral y todo lo demás, ¿no? Algunas personas, un grupo de personas, hemos tenido, si se puede decir, el privilegio o la satisfacción de que nos hayan confiado determinados cargos políticos dentro del gabinete. Pero nosotros sabemos todos que somos temporales, sabemos que nuestra función termina cuando termina una gestión de gobierno, y que cada vez que termina esa gestión de gobierno, todos tenemos que poner a disposición del intendente nuestra renuncia para que quien continúe pueda volver a formar un equipo de trabajo o un grupo de trabajo que pueden ser los mismos, que pueden ser distintos, que pueden ser los mismos en otras posiciones, eso no lo sabemos. Quien no ha entendido eso en política creo que no ha entendido nada, porque nosotros no somos personal de planta permanente, y nuestro espacio de gobierno es un espacio muy amplio que tiene mucha gente para aportar y tiene muchas ideas para aportar, por lo tanto tampoco podemos pensar que cada uno de nosotros, más allá de la gran oportunidad que tuvimos, y en el caso mío y personal, lo agradezco siempre a Pedro, la oportunidad que me dio de ocupar este espacio, tampoco nos podemos... Te esperó, aparte. ¿Eh? Te esperó. Y me esperó. Claro, porque siempre yo recuerdo, claro, hay que remontarse un poco hacia atrás, de que había todo un incógnito, una expectativa, porque había nombrado todos los cargos, y ahí dice, bueno, el cargo de secretario de gobierno, bueno, lo voy a dejar para más adelante, porque la persona que he elegido, bueno, me ha pedido un tiempo para organizarse, para ordenarse, y bueno, y finalmente surgió el nombre Verónica Crescentes. Así es, en ese momento mi hija justo se iba a vivir al exterior, estaba con algunas situaciones de salud de familiares directos, y bueno, y yo reorganizaba algunas cuestiones, así que me esperó hasta febrero. Pero la llama a la política siempre la tuviste. Sí, bueno, había trabajado ya en la gestión pública, a mí más que política me gusta hablar de la gestión pública. Exactamente, me gusta mucho la gestión pública, y bueno, la había dejado por un tiempo, me propuso este desafío, y la verdad que yo me siento absolutamente satisfecha con la oportunidad que me dio Pedro, pero sé perfectamente que todos tenemos que trabajar en un espacio político, que es el que tendrá que definir las nuevas personas que vayan a formar un grupo de trabajo. O sea, pensás que no hay riesgo de ruptura. No, yo creo que en todos los grupos de trabajo, de hecho, en la gestión de Pedro, que fueron dos gestiones, hubo gente del equipo inicial que no continuó en la segunda gestión, y hay gente que ni siquiera, o sea, digamos que se ha ido bajando en el proceso y se ha ido reemplazado por otra gente. Y eso no quiere decir que el equipo de trabajo, o el grupo de trabajo, o la gestión de gobierno se haya diezmado por ese motivo, ¿no? O sea, esta es una impronta a la forma de trabajo que marcó en su momento Enrique de la Rosa de 24 por 7 por 3,65 más o menos. O sea, hay que estar, porque por más que no estás en la municipalidad, no te podés despegar totalmente el tema. Sí, yo siempre digo eso, que un funcionario público municipal, sobre todo en municipios no tan grandes como el nuestro, no hay ciertas poblaciones donde nos vemos con la gente todos los días y nos encontramos en la calle, en el supermercado, en la vereda de casa, es imposible decir, bueno, salgo a tal hora del trabajo y no hablo más del tema hasta el día después. Eso puede pasar en una ciudad grande, que quizás vos no conozcas a un funcionario, porque es mucha la cantidad de gente, pero aquí todos nos conocemos y la gente, si no te ubica en tu lugar de trabajo, a mí me van a buscar a la fábrica y si no, me van a buscar a mi casa y me golpeen la puerta de mi casa. Así que no creo que ninguno de los que estamos cumpliendo esta función o que la hayan cumplido en otra oportunidad, desconozcan que en una comunidad como la nuestra, la comunidad te lo demanda y uno tiene que estar dispuesto a cumplirlo cuando asume este compromiso. Y una respuesta rápida, si te pregunto, una foto en cuanto al balance, las expectativas que tenía cuando ingresaste a la función pública, a esta gestión al frente de la Secretaría de Gobierno y de Servicios. ¿Estás satisfecha con lo realizado hasta ahora? Sí, sí, estoy muy satisfecha. La verdad es que siempre en una gestión, por más que queden cosas por hacer, uno tiene que ver todo lo que ha hecho. Y cada vez que nos ponemos a pensar y escribir, ¿no? Que en general suele pasar a principio de año cuando se hace el discurso de la apertura del consejo, donde uno hace un relevamiento, un resumen que después se lo traslada al intendente para que hagan su discurso de todo lo que se han hecho en todas las áreas. Las áreas de servicios son muchas las que me tocaron bajo mi supervisión. Y realmente uno ve y dice, ¿cuántas cosas que hemos hecho? Obviamente que a lo mejor para aquel vecino que todavía no le pasó la obra que justo quería en frente de su casa o no le pudimos cumplir una demanda que tenía puntual o personal, esa persona todavía siente que faltan muchas cosas por hacer y nosotros lo sabemos y lo tenemos contemplado. Sabemos que a pesar de todo lo que se hizo en muchos aspectos de Marcos Juárez todavía queda mucho más por hacer porque Marcos Juárez... Hay mucha demanda. Es una comunidad muy demandante. Muy proactiva. Muy proactiva, siempre quiere más y hay que estar acompañando esa demanda permanente. Ahora, cuando uno mira para atrás en ocho años de gestión, bueno, todavía no llegamos a los ocho, pero siete años y pico de gestión, realmente creo que en muchos aspectos se ha transformado la ciudad. Verónica, gracias. No, gracias a ustedes. La licenciada Verónica Crescente hablando con nosotros de varios temas. Bueno, hacemos la pausa y ya volvemos. La licenciada Verónica Crescente. La licenciada Verónica Crescente.